Y para que la historia y la narración del profesor siga siendo muy vivida y que nos narren pasajes no muy conocidos también, un poco oscuros de nuestros personajes históricos, ya hablamos de Carranza. Bueno, ¿por qué no nos habla algo de Villa, mi querido profesor? De Villa tenemos infinidad de cosas. Villa quiere cambiar él, su vida, que le obligaron las autoridades y el sistema que se vivía en aquellos años y Villa no lo puede hacer. Le voy a platicar, Villa tuvo una característica, una memoria, una mentalidad que veía a una persona y la volví a encontrar a través de 5, 6, 7, 8 años. Y le decía, tú te llamas una mental y estuviste estando en parte, hiciste esto, hiciste lo otro. Una memoria extraordinaria, sí. Bueno, llega a Parral, será por el 1901 o 2, y consigue trabajo con don Pedro Alvarado. Pero, ¿cómo conoce Pedro Alvarado a Villa? Villa trabaja en una mina que se le llama El Verde. Minas muy ricas de plata y tiene un accidente, se golpea una rodilla. Y entonces, aquel golpe se le va haciendo madrande, madrande, se le va inflamando la pierna, los mendiscos tal vez se reventaron. Y es la característica que se inflaman a tal grado que se rompe hasta el pantalón. Entonces, encontrándose sin recursos, alguien le dijo por ahí, arrímate al palacio de don Pedro. Él da un peso por semana a los menesterosos. Y si llegan a Parral, no, vayan a Parral, visiten el palacio de Parral, y hay dos ventanas con su medio círculo, donde hacían los pagos cada ocho días. En una ventana le pagaban a los obreros de la palmiña, y en la otra les daban un peso por semana a cada menesteroso. Entonces, pues Villa va y se forma con los menesterosos. Entonces, el pagador lo ve y le habla a don Pedro, y le dice, oiga, ahí está un señor muy fuerte y viene por la ayuda. Y luego le dice, don Pedro, déjame salir a platicar con él, va y lo palmea. Y cuando se arrima, le da un olor de la pierna ya de sangre descompuesta. Entonces, él le dice, ¿qué te pasa muchacho? ¿Por qué vienes a pedir? Es que no tengo posibilidad de conseguir dinero. Y aquí ayudan a los que no tienen o no pueden ir a trabajar por su edad, por, en fin, mil motivos, y nos ayudan con un peso. Y a Arba Ramón le dio el peso y le dijo, vete con las señoritas al manzán a Minas Nuevas para que te curen. Y le dijo Villa, ya fui con doctores y me quieren mochar la pierna, y yo no quiero. Entonces, de ahí se fue con las señoritas al manzán a través de hierbas, le quitan la infección, lo curan, vuelve otra vez con don Pedro, y don Pedro le da trabajo. El primer trabajo que le da es ir a arreglar la Plaza Juárez, plaza que en estos tiempos se le quiere o se le va a poner ya el nombre de Plaza Francisco Villa. De ahí se lo mandan a hacer con posturas, arreglos. En Parral tenemos una chimenea donde don Pedro Alvarado quemaba plata o fundía la plata, y ahí está todavía el recuerdo de esa construcción. Entonces, el jefe de albañiles de don Pedro lo toma como socio, como segundo, y una vez que sigue el negocio, se consigue una novia, el papá de la novia, el papá de la novia tenía cuatro o cinco carnicerías, se van a casar, y un buen día llegó el comandante de la cordada y le dice, oiga, su ayudante es un bandolero que ya tenemos mucho tiempo siguiéndolo desde Durango. Y luego le dijo, no, dijo, el señor este se ha pedido a flores, pero déjeme platicar con él. Y va y platica y le pregunta, oye muchacho, vino el jefe de la policía de la cordada y dijo que tú eras un fugitivo de la ley, dime la verdad. Le dijo Villa, sí señor, soy fugitivo, soy Francisco Villa. Entonces le dijo, pues vete, porque ahorita en 20 minutos fueron a traer refuerzos para ayudarte, y le da salida, lo deja ir. Y así, este señor lo vuelve a salvar en dos o tres ocasiones. Villa tenía un carácter de conocer a la gente con la pura visita, con los gestos decía, este es esto, este es esto, este es esto, y lo... Era un psicólogo natural, y así estos pasajes, y le voy a platicar otro, que nadie, yo creo, nadie sabe. ¿Por qué no lo hacemos un corte? Y seguimos con eso, porque incluso con el tema de Perra Alvarado, es demasiado importante por la historia de Parral y de Chihuahua. Ah, claro. Porque es un personaje importante por su forma de trabajar. No, con el ofrecimiento que él hizo a Porfirio Díaz de Parra de una. Así es. Hay mucho que platicar sobre mi personaje, como de Guilherme, pero vamos a dejarlo por otra ocasión. Adelante. Con el modice.